En exclusiva, acompañamos a Fernando Colunga a Chicago durante la realización de la primera novela en México que se graba aquí en los Estados Unidos. Les presento, bueno, mi semana con el gran AQUÍ. Donde este galán llega, causa sensación. ¿Cómo te ha tratado Chicago? Bien. ¿Feliz? Sí, con un cariño. Y bueno, pues la gente nos trata muy bien, están involucrados un poquito con la telenovela, entonces contentos. Yo soy mexicana, me da mucho gusto que estés Fernando Colunga aquí grabando su telenovela. ¡Oh! ¡Esperta la mierda que yo! Por una semana acompañamos a Fernando Colunga, Juan Osorio y parte del equipo de la telenovela Porque la Bormanda, mientras grababan este primer capítulo en los lugares más hermosos de la ciudad de los vientos. Y a pesar del frío, estuvimos rodeados del calor humano de muchos latinos. Y vemos también como tú, te la pasas súper bien con todo el mundo, te vimos cargando cámaras. Ah, pues sí, me divierto haciendo mi trabajo, por eso me gusta, por eso estoy aquí, por eso lo hago, entonces, ¿qué te puedo decir? Yo juego con mis amigos, con todos, aquí es donde estoy, entonces, pues es padre, no es padre hacerlo así, es padre divertirte. Si no estuvieras en esta grabación, y estuvieras aquí en Chicago, ¿qué te gustaría hacer? Estar grabando. ¿De verdad? Sí, claro. ¿No te has ido a shopping? No, o sea, ¿no has visto los horarios que tenemos? Sí, es verdad. O sea, empezamos cuando sale el sol y terminamos cuando ya se fue el sol y ya casi, casi vuelve a salir el sol. Así es, de día y de noche estuvimos ahí, es más, lo seguimos hasta la cocina. ¿Nunca te has visto con el altar, Fernando? No, mira, pues aquí estoy trabajando, estoy haciendo de comer. No, la gente no sabe, las mujeres no se enamoran de ti solamente por tu cara, por tu cuerpo, por ese cerebro. No, 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 prueban lo que hago de comer. Señores, excelente chef. ¿Qué tal? Cuéntame de los chilaquiles, son famosos. No, bueno, ahorita no nos toca chilaquiles, ahorita nos toca hacer una parrillada que vamos a hacer aquí, que quedó, ya la que sacamos ya quedó buenísima, ahorita vamos a hacer otra. No ven, tan que has perdido hasta 25 libras. Cuéntame. No, no, de hecho, de hecho subí un poquito, de hecho subí un poquito de peso. Closop, closop, por favor, closop. A ver, y entre una toma y otra, no podíamos dejar de preguntarle, ¿qué le pones a la pimienta a tu vida? Digamos que iba a compartir un rato, una buena comida. Fernando, seguimos contigo, yo sé que tienes que irme a trabajar, pero nosotros seguimos aquí. Ya no trabajes más, por ejemplo. Señores, miren, es que es que le está en una piedra, pues mira. Ajá, sí, es una piedra. Ok, ponte aquí yo ahí, a ver. A ver. Luego. No. Ok, luego. Es una mujer alta. Sí, claro. Ok. No, ya me tomé ya. Ya. De verdad que yo juraba que había una piedra ahí, porque yo no veía tan alto que yo decía que había una piedra, pero no, era en una lomita y me quedé igual chiquita. Pero muchísimas gracias, de verdad, a Fernando, a todo el equipo de Juan Osorio y de Televisa que nos dieron el acceso, Ronen. Y te quiero contar cómo la gente de Chicago quiere a sal y pimienta. Preguntaron por cada uno de ustedes aquí, les mandaron muchos saludos y de verdad, una experiencia muy bonita, de verdad muy bonita. Y qué novela que va a ser muy buena, próximamente la vamos a ver. Y me encanta, me encanta que usen los sitios nuestros de nuestro país, porque nosotros vimos aquí, porque hay latinos en todas partes. Y más en Chicago. Y más en Chicago. Y más en Chicago, me imagino que por eso fue que la gente, en cuanto se fue corriendo la voz, iba a correr, además que Fernando es súper buena onda, divertido, simpático y ahí lo vimos. Bueno, la mujer estaba loca, señores. Pues imagínate cómo estábamos aquí. Yo, eso es imperdonable, que se haya ido mi compañera, la que no sé quederme con ese hombre una semana, es abuso. Policia, hablando de la cocinada, él es tan organizado que tiene su platito de comida así, como que le hacen su topercito con comida a cada horario. O sea, no se crean que comió nada de esas cosas, porque tiene sus horarios específicos. Ay, organizado. Pero de verdad, y por eso está así, ¿no? Sí, no, y se cuida mucho. Y viste cuando le puse el brazo, era un hilo que se veía, la de vergüenza, señal. Pero bueno, miren, para ver todo lo que pasó en el detrás de cámara durante esta entrevista con Fernando Colum y su equipo, y fotos exclusivas, señores, todos tienen que visitarnos en Univision.com. Sale Pimienta y también en Uvideos. O sea que los esperamos para que vean todo lo que nosotros vivimos. Mañana se estrena por Univision, Porque el amor manda, la telenovela que marca el gran regreso de Fernando Colum a la televisión. Y en exclusiva, nosotros fuimos los primeros en estar allí en estas grabaciones, este primer capítulo que se grabó, amigos, en la ciudad de Chicago. Y miren lo que nos encontramos. El galán mexicano Fernando Colum llegó a la ciudad de los vientos y subió la temperatura. El barrio latino La Villita fue el escenario escogido para contar la historia de Jesús, un inmigrante que llega a los Estados Unidos para lograr el sueño americano. Está haciendo mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Llegamos a este país, tratamos de echar para adelante, tiene dos trabajos, pero al mismo tiempo en la noche estás estudiando para mejorar y capacitarte más. Él está revalidando sus estudios y yo creo que es algo, lo que los escritores han hecho es algo muy actual, ¿no? Lo que realmente el latino que viene buscando un sueño, pues vive aquí, ¿no? Que es tener que venir a trabajar, trabajar muy fuerte por ese sueño y a veces, bueno, llegar con una carrera y esa carrera tener que revalidarla aquí. El equipo del reconocido productor Juan Osorio se trasladó a tierra estadounidense para darle vida a una historia familiar donde sobresale el deseo de superación. ¿Te imaginarías tú vendiendo pizza en tu vida? Pues, ¿por qué no? Es una forma honrada de ganarse la vida. Yo creo que cualquier trabajo que sea honrado, pues es un trabajo digno, ¿no? Oye, me te vimos montando bicicletas. Pues sí, aquí Jesús hace de todo. Las jornadas de grabación empezaron desde muy temprano en la mañana y terminaban ya caída la noche. A pesar del fuerte ritmo de trabajo, el actor complació amablemente a sus seguidoras entre escena y escena. Fuimos testigos de cómo su fama trasciende todas las fronteras. Y no solamente la comunidad latina está loca con la presencia de Fernando aquí en Chicago. ¡Simon, vine de Israel! Sí, sí, sí. Vengo de Israel. Mi madre, mi mamá es loca por Fernando. El guapetón mexicano mantuvo su característica simpatía a pesar de permanecer por varias horas subido en una bicicleta recorriendo los lugares más vistosos y tradicionales de Chicago. Y hasta le sobraba energía para darle una manita a sus compañeros técnicos. Casi una semana contigo, nos han tratado de maravillas, no nos podemos quejar. Y vemos también cómo tú te la pasas súper bien con todo el mundo. Te vimos cargando cámaras. Pues sí, me divierto haciendo mi trabajo. Por eso me gusta, por eso estoy aquí, por eso lo hago. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo juego, juego con mis amigos, con todo el equipo con el que estoy. Entonces, pues es padre, ¿no? Es padre hacerlo así, es padre divertirte. Y, bueno, pues espera que el público se la pase también como nos lo estamos pasando nosotros. Si no estuvieras en esta grabación y estuvieras aquí en Chicago, ¿qué te gustaría hacer? Estar grabando. ¿De verdad? Sí, claro. ¿No te has ido shopping? No. ¿De copas? O sea, ¿no has visto los horarios que tenemos? Sí, es verdad. O sea, empezamos cuando sale el sol y terminamos cuando ya se fue el sol y ya casi, casi vuelve a salir el sol. ¿Cómo te ha tratado Chicago? Bien. ¿Feliz? Sí, he tenido buenas sorpresas aquí.